Panamá llega a las elecciones generales de este domingo asediada por un panorama económico gris y con una gobernabilidad democrática amenazada por los escándalos de corrupción y el agotamiento de los partidos tradicionales. Estas son cinco claves que explican el desarrollo de la campaña y el contexto económico y social que encontrará el nuevo gobierno. Primero, una campaña marcada por la incertidumbre de la candidatura presidencial de José Raúl Molino hasta poco antes de las elecciones, sustituyendo a Ricardo Martinelli, quien se encuentra inhabilitado políticamente. El pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia falló en la madrugada del viernes que Molino sí puede competir en los comicios, donde según las encuestas lidera la intención de voto. Segundo, a pesar de la inhabilitación política, Ricardo Martinelli ha mantenido una presencia activa en la campaña desde la Embajada de Nicaragua, lo que ha generado críticas y tensión diplomática entre ambos países. Tercero, con ocho candidatos presidenciales y cuatro con opciones reales de triunfo, se prevé un escenario donde el ganador obtenga menos del 30% del electorado, lo que plantea desafíos de gobernabilidad en un momento de tensiones sociales y económicas. Cuarto, las elecciones generales tienen lugar cuando Panamá atraviesa una crisis económica derivada del manejo de la pandemia por COVID-19, con altos niveles de gasto público, problemas en el canal interozánico y el cierre de importantes sectores como la mina cobre de Panamá. Analistas locales e internacionales alertan que Panamá necesita un ajuste fiscal, así como una reforma de la seguridad social. Y quinto, jóvenes diputados y fuerzas independientes buscan obtener espacio en la Asamblea Nacional a través de la plataforma Vamos, con el objetivo de transformar el panorama político y combatir la corrupción.